en este caso monitoreo en tiempo real, podemos crear pues yo creo que lo que cualquier control de acceso hace el día de hoy y pues para no seguir mencionando cosas que ya hacen muchos controles de acceso pues mejor mencionemos cosas que hace el software extra que no hacen los demás como por ejemplo al día de hoy la versión más reciente es compatible con Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10 entonces tenemos mucha ventaja en esa parte verdad, hay muchos software que todavía no pueden brincar incluso ni siquiera de 8.1 verdad entonces ahí tenemos esa ventaja, ya mencionábamos el software es gratuito o puede haber licencia pero ya mencionamos a partir de cuando nosotros tendríamos que adquirir alguna licencia y pues esto nomás es un recordatorio muy breve verdad de pues lo que es las configuraciones básicas de nuestros paneles de control de acceso de Roslar, se pueden configurar para dos puertas, lector de entrada y botón para salir que yo creo que es la configuración más típica que realizamos todos nosotros en lo que es control de acceso y pues tenemos la otra configuración que es la de, perdón, la otra configuración que es de lector de entrada y lector de salida son las dos configuraciones que se pueden hacer en este caso con el 2.15 que es el panel más básico ahí tenemos una pequeña tabla de acerca de las capacidades de cada uno de los paneles ya todos los paneles pues salvo el 8.25 que es el más reciente pues todos soportan 30.000 usuarios podemos tener 20.000 eventos en memoria, todos nos aceptan algún lector de entrada Wigan y en formato de 26 bits de hecho tenemos también muchas instalaciones donde por alguna necesidad del cliente oye es que yo no quiero poner proximidad, no quiero poner un lector de prox, puedo poner un lector biométrico si tenemos instalaciones donde pues hemos utilizado lectores de terceros incluso también de proximidad de terceros incluso de lectores de radiofrecuencia para uso vehicular y pues trabajan muy bien con el equipamiento de Rodlar ¿verdad? entonces no hay ningún problema si necesitamos utilizar algún lector de terceros lo único que debemos de cuidar es que sea Wigan y pues algo bien importante ¿verdad? que sea a 26 bits, soporta otros formatos pero pues eso ya lo vemos y lo detallamos más en las certificaciones ¿verdad? aquí vamos a comentar un poco más acerca del software ahí está la configuración típica de un sistema de control de acceso de Rodlar todos los paneles vienen listos para red ya todo el día de hoy es TCP entonces vienen listos para red lo único que hay que hacer es tener cerca un nodo de red o hacer el cableado pertinente hacia lo que es nuestro switch o router e instalar el software en una PC que va a fungir como servidor y pues bueno, otra de las ventajas que tenemos es que podemos utilizar el esquema de cliente-servidor precisamente para lo que es las consultas remotas ya sean de reportes, ya sean de monitoreo en vivo sea porque necesito cambiar los privilegios de algún usuario y para no ir directamente al server lo puedo hacer también de una PC que en este caso pues es nuestra asión como cliente ok y pues bueno, aquí les voy a les voy a comentar pues uno de los productos nuevos precisamente que creemos que puede tener buen éxito sobre todo porque vamos haciendo pues ahora sí que claros y sinceros en esta parte yo creo que la mayoría de las asesorías y preguntas que recibimos es precisamente acerca de de que batallen un poco en instalar el software del Axtrax ¿por qué? porque pues hay ciertos requisitos que debe tener la máquina que no son tanto del software sino de Microsoft por el motor de base de datos que maneja bueno, ¿qué es lo que ha hecho Roslar al día de hoy? pues bueno, lo que ha hecho Roslar es que sacó un mini PC ese pequeño cuadrito que ustedes ven ahí realmente todavía está más pequeño de hecho ese switch que está ahí en la imagen está más grande que el mini PC ahorita este el ingeniero Iván nos va a mostrar físicamente de qué tamaño es el mini PC el ingeniero este Iván no es porque tenga las manos grandes pero se va a ver chiquito ahí el mini PC ¿verdad? y ustedes lo van a ver bueno, ¿pero qué ventajas tiene este mini PC? bueno, dos cosas ya viene con el sistema operativo ya instalado y con el software ya instalado ¿por qué? porque ¿cuántos de nosotros yo creo que cotizamos los controles de acceso los lectores, los accesorios y sabemos que el software es gratis pero ¿cuántos de ustedes se han puesto antes de empezar ya a funcionar todo el sistema en que necesitaban una PC? y que esa PC necesitaba ciertos requerimientos pues bueno, ¿qué es lo que hace Roldar? pues precisamente dice Roldar pues bueno si no te preocupaste mucho por la PC si de cierta manera para aquellos que todavía no somos muy diestros en esto del control de acceso y sobre todo todavía no somos muy diestros en esto de estar instalando software pues bueno en este caso Roldar nos está ofreciendo este mini PC ya con una versión de Actrax NG mucho ojo esta es una versión que ellos le llaman Ultralight ¿por qué? porque esa versión nada más es para control de acceso nosotros de ahí no podemos agregar video no podemos agregar alguna otra licencia ¿por qué? porque lo que viene ahí ya viene listo para que tu control de acceso funcione para cierta cantidad de lectores entonces si tu instalación va a ser solamente control de acceso les conviene adquirir este mini PC ¿por qué? porque ya viene con todo ya instalado lo único que necesitan es adicionar el panel y de hecho se las vamos a poner más fácil todavía vamos a tener más adelante unos kits donde viene el panel vienen las lectoras vienen las tarjetas y viene incluido el mini PC ¿para qué? para que pues casi casi sea plug and play de hecho en ese kit va a venir dado de alta el panel del kit entonces ya ni siquiera vamos a tener que adicionarlo ya va a venir bien padre esta nueva opción del mini PC ¿cómo la ves ingeniero Iván? efectivamente como mi compañero menciona es una gran ventaja para todos los instaladores que probablemente tenemos ahí un poquito de problemas con la instalación del software en cualquiera de los ambientes de Windows que nos topamos el día al día prácticamente ya con esta nueva aplicación que vamos a tener ustedes ya van a llegar con su cliente seguros de que el sistema va a estar funcionando y esto les va a ahorrar a ustedes lo que vendría siendo tiempo dinero y esfuerzo garantizándonos así que nuestro sistema en cualquier ambiente va a estar funcionando de una manera correcta ¿esto para qué aplica? pues como bien comentaba mi compañero Gregorio no aplica para integraciones ya muy grandes o instalaciones muy bien específicas pero nos puede ayudar de gran manera para que nosotros podamos llegar a una instalación típica ¿cuál es una instalación típica? en la cual nosotros controlamos probablemente a lo mejor alrededor de unas 8 o 12 puertas llegamos nosotros directamente ahí simplemente con este sistema con este mini PC que ahorita las vamos a mostrar a continuación van a ver que es totalmente fácil de instalar viene con sus lectores viene listo para cablear entonces va a ser una gran ventaja para todos nosotros que podamos utilizarlo en las instalaciones del día al día otra cosa que es mencionante que es importante recalcar es que todo esto es totalmente compatible ¿qué quiere decir compatible? que por ejemplo si nosotros lo único que no vamos a utilizar es la lectora que ya viene precargada en el kit o que viene incluida en el kit pues nosotros podemos descartar el lector y le podemos instalar el lector que nuestro cliente tenga esto nos garantiza de que podamos utilizarlo podemos integrar con cualquier dispositivo con cualquier lectores que anden en el mercado actualmente compañero excelente muchas gracias y pues bueno ahí tienen un nuevo producto una nueva oportunidad de negocios algo ya dedicado al control de acceso también si lo queremos ver de esa manera algunos de nuestros clientes pues no nos quieren dar una PC ni quieren mucho menos comprar una PC nueva pues bueno podemos ofrecerle un mini PC que la verdad está a muy buen costo ¿verdad? y pues más ¿por qué? porque pues ya viene con el software precargado y en el caso de los kits ya va a venir con el panel dado de alta y entonces aquí pues el beneficio va a ser que es plug and play llegar, conectar y pues ya a partir de ahí nomás es administrar nos vamos a ahorrar mucho tiempo de que actualiza el Windows porque no tiene esta actualización o le hacía falta esta actualización el tiempo que nos dura instalar el software bueno entonces pues ahí en el caso de la instalación sobre todo ya cuando estamos en la parte de software pues nos va a ahorrar mucho mucho tiempo ¿verdad? entonces ahí tiene este nuevo producto usted lo encuentra con ese modelo que están viendo ahí PCZ64WU ya como mencioné pues viene ya con el Windows viene con el extra ya precargado y en el caso de los kits los kits si no los tenemos todavía de momento pero para el caso de los kits va a venir ya también con el panel ya dado de alta entonces pues ahí vienen ahí van a tener este este nuevo producto el PCZ64WU ya aparece en nuestra página de internet ahí aparecen los costos ahí lo pueden consultar directamente ¿verdad? ok entonces esto es parte de lo que les queríamos mencionar precisamente nuevo acerca de Roller de hecho ese mini PC los vamos a estar presentando ahí precisamente en la certificación de la semana que entra ahí en la ciudad de Monterrey ahí para los que lo quieran ver en vivo aunque ahorita lo vamos a ver a través de la imagen de video ahí lo van a poder ver de qué tamaño es bastante pequeño como ya es al día de hoy ¿verdad? pues ya creo que ya no vemos máquinas de tamaño grande o en este caso pues que sea batalloso de exportar ¿verdad? ya vemos que todo es bastante pequeño entonces está bastante bueno ok ¿qué otras cosas tenemos? pues bueno tenemos algunas cosas como actualizaciones de firmware gratuitas soporta antipassback tradicional antipassback por tiempo antipassback global que no cualquier marca lo tiene y si lo tiene hay que pagar licencia se los digo porque así es yo lo he visto afortunadamente conocemos algunas marcas del mercado y sabemos que si tú quieres algunas funciones que ya con extras ya las tienes en otras marcas las tienes que pagar ¿verdad? entonces hay que aprovechar precisamente todo eso que les mencionaba ok en el caso del licenciamiento pues bueno lo único que hay que hacer a diferencia de otras marcas que yo te envío una llave una llave muy parecida como cuando activas windows ¿verdad? tú metes la llave numérica va y se registra en este caso al servidor de microsoft pues lo mismo hace abstracts no vamos a batallar yo te envío la llave inmediatamente tú la colocas ahí le das a activar y lo único que necesitas estar en internet ¿para qué? para que se active en línea va al servidor de rodlar a activar esa licencia entonces así de sencillo y así de rápido se activará una licencia en el caso que ustedes la requirieran ¿verdad? ok ¿qué más tenemos? pues bueno esto lo vamos a ver un poquito más adelante ya con el ingeniero Iván vamos a ver lo que es la parte precisamente de los reportes que cambió un poco el estilo y la forma en que lo hacía rodlar ya cambió entonces ya nos da de forma más detallada y a partir de las versiones de ng sobre todo de la 27 en adelante como les mencioné los reportes los vamos a visualizar y ese reporte lo pueden exportar a excel a texto a word a pdf html a csv entonces pues yo creo que nadie al día de hoy te da tantas opciones de poder bajar ese reporte ¿verdad? y por supuesto que ya a partir de ahí pues ya ustedes lo pueden filtrar dependiendo en qué extensión lo hayan bajado ok ¿qué tenemos? yo creo que esto es lo más interesante también del software de rodlar que es el módulo de usuarios y que al mismo tiempo pues es una ventaja muy buena para el módulo de visitantes ¿por qué? en los módulos de visitantes ¿qué es lo que sucede? llega una persona y oye es que llego a atender tres asuntos ah pues ¿por cuáles accesos le vas a dar precisamente permiso a esos tres asuntos que va a atender? ah es que necesita abrir la puerta de rectoría y luego necesita abrir la puerta de finanzas entonces en el control de acceso tradicional pues tienes que crear primero el nivel de acceso aquí no en rodlar te la pone bien fácil si llega un visitante nomás tú la habilitas directamente ahí ahí en esa ventana que ustedes están viendo por cuáles puertas va a tener permiso y después ya nomás le damos el tiempo de validación si va a dar una hora dos horas tres horas dependiendo de la cantidad de eventos que vaya a realizar por ejemplo en ese lugar y por supuesto pues algo importante que ya mencionábamos hace unos minutos hace unos momentos que es el software V-Tracks el software V-Tracks ya viene ahí para que ustedes lo instalen de eso de hecho es parte del instalador si no lo instalan no pasa nada y si lo instalan pues úsenlo como ya mencioné ustedes pueden utilizar una cámara IP nosotros recomendamos mucho o High Vision obviamente porque pues es la marca número uno este en México pero en el listado de V-Tracks hay otra lista de compatibilidad de otras marcas entonces pues si por alguna razón no podemos meter High Vision y el cliente ya tiene alguna marca en particular bueno V-Tracks es compatible con más de 100 marcas de cámaras IP y de esas marcas con muchos modelos de esas marcas ahí en nuestra página de internet ustedes pueden descargar el listado precisamente de cámaras IP de las marcas que maneja V-Tracks que son compatibles con él entonces aquí el día de hoy pues nos ha funcionado pues bastante bien verdad y eso que que sabemos que constantemente están cambiando los modelos nos han funcionado bastante bien con muchas marcas que incluso pues no son en este caso las que ofrecemos pero bueno de alguna manera este pues hay que ofrecerle soluciones completas y reales a nuestro cliente verdad si él ya manejaba alguna marca en particular pues bueno vamos a ofrecerle una solución real que funcione y pues en el caso de Rottler funciona bastante bien con otras marcas ahí tenemos nada más un pequeño ejemplo acerca de lo que es el V-Tracks eso de 80 ya creció a más de 100 marcas que hay en el mercado entonces como les mencioné el software ya viene con ese V-Tracks y viene para que usen esa cámara úsenla de hecho en el curso de certificación pues lo van a echar a funcionar también por hace unos momentos también el ingeniero Reyes nos mencionó de parking bueno se está pensando verdad en una versión en una versión más adelante de Axtracks que podamos tener un módulo de conteo de parking ahorita de momento pues tenemos el parking pero de conteo de la cantidad de cajones que hay en nuestro estacionamiento ahorita todavía no nos puede hacer un cálculo de por ejemplo si entró Gregorio a las 10 y usó el estacionamiento dos horas que haya salido a las 12 todavía no nos puede mostrar ese dato de cuántas horas estuvo Gregorio en el estacionamiento pero es algo que precisamente basado en todos ustedes verdad por eso es bien importante que nos digan oiga este y este módulo no podrá hacer esto pero entre más nos indiquen nosotros lo hacemos llegar a Rodlar Rodlar lo evalúa y si ve que lo están pidiendo todo mundo pues lo más seguro es que en la siguiente versión de Axtracks pues ya venga a lo mejor el módulo ya de conteo para el parking verdad aparte del módulo de conteo nada más de los lugares o cajones de estacionamiento entonces hay que utilizarlo otra de las vendajas que tenemos con Axtracks pues bueno yo creo que me van a decir oye es que todo mundo presenta la foto cuando hay un acceso pues si nomás que Rodlar les comento es el único que lo hace por la lectora que tú quieras tú cuando habilitas lo de la foto en cualquier otra marca no importa en qué lectora la pases te habilita la foto y si tú ya estás adentro y vas a entrar no sé a algún área como ventas como compras pues yo creo que no hay necesidad que nos muestre la foto porque ya estamos adentro entonces esta ventaja que tiene Rodlar es que tú puedes elegir de qué lectores quieres que te muestre la foto ah por supuesto me interesa la entrada principal de negocio y a lo mejor el lector que tengo en la salida ahí sí me interesará saber a través de la foto saber quién es el que está saliendo pero dentro de la empresa pues yo creo que no sería muy necesario pero bueno esto de igual manera pues si la quieren habilitar en todas pues la habilitan y si no pues en las que ustedes quieran Rodlar les da esa ventaja de poderlo hacer tenemos también mapas virtuales podemos tener el layout de nuestra empresa lo podemos hacer por pisos lo podemos hacer por áreas ahí mismo podemos en este caso ahí ustedes ven unos colores aquí en el color azul vemos la cámara si yo estuviera viendo ya esto en mi software de Laxtrax yo con darle doble clic a la cámara me traería la ventana que me mostraría el video en vivo de lo que está viendo esa cámara si quiero abrir la puerta desde este layout ahí tengo un icono de una puerta le doy clic derecho y le doy ábreme la puerta entonces tengo muchas ventajas con el uso del mapa no es como en otro software que nada más es gráfico es demostrativo yo puedo montar sobre el mapa las alarmas puedo montar la cámara puedo montar las puertas precisamente para usarlo solamente en este caso pudiera ser para los vigilantes ok contamos con el módulo visitantes que ya mencionábamos eso lo vamos a ver ahorita más adelante y pues bueno el producto más nuevo al día de hoy pues se llama AC825 el AC825 como lo distinguimos pues bueno viene a través de un gabinete de color negro para hacerlo un poco distintivo y aquí el ingeniero Iván pues nos va a decir algunas de las ventanas ok gracias ingeniero Gregorio algunas de las ventajas que podemos tener con lo que vendría siendo el panel AC825 es que nosotros podemos tener la posibilidad de expandir el panel de control hasta un máximo de 56 puertas que quiere decir 56 puertas 56 relevadores salidas de relevador disponibles para que podamos administrarlos solo desde un panel que quiere decir que las posibilidades son infinitas con este panel si nosotros normalmente tenemos la posibilidad de poder agregar n cantidad de paneles y si utilizamos esta función en específico que es 56 puertas por panel pues podemos llegar a tener mucha cantidad de puertas administradas todas desde un mismo software además de que tenemos la posibilidad de poder nosotros estar la capacidad de administrar 60 mil usuarios todos directamente con lo que vendría siendo su tarjeta asignada 500 mil eventos en memoria aparte de esto contamos con una tarjeta test pay pay ya viene incluida en lo que vendría siendo el dispositivo para que podamos administrar todo nuestro panel a través de lo que es la red esto nos garantiza además de eso con la inscripción que vendría siendo AES a 128 bits pues que toda nuestra información va a estar segura de verdad de que siempre va a estar ahí presente bajo los mejores estrictos esquemas de seguridad para que no pueda ser hackeada que es algo que está muy a la moda que ya por todos lados escuchamos el término hackear pues con esto nosotros nos garantizamos de que es difícilmente que no pueda ser hackeada esta información además de esto nosotros lo que podemos hacer directamente el panel tiene la capacidad de soportarnos 6 puertas 4 vía WIGAND que es el método de comunicación tradicional que es más común actualmente más aparte tenemos 2 vía OSDP el OSDP es un protocolo nuevo de comunicación que se está implementando que ya próximamente ustedes lo van a empezar a ver por ahí en el mercado es un método de comunicación muy parecido a lo que vendría siendo el RS485 pero pues ya vamos a ver un poquito más de eso en algunas otras ocasiones vamos a hablar acerca de lo que es el OSDP y cada una de las entradas OSDP pues tiene también su salida correspondiente cuenta también además con 4 entradas auxiliares y 2 salidas auxiliares esto ¿para qué nos sirve? pues como ya sabemos las entradas auxiliares nos pueden servir para mucho desde una entrada de alarma que nos pueda habilitar o que nos pueda generar un evento secundario como pueda ser activar una sonora una alarma sonora o activarnos también por ahí a lo mejor alguna luz en el caso de que lo que comentaba mi compañero Gregorio que podemos automatizar un poco con este tipo de paneles pues ahí para eso nos sirven lo que son las salidas auxiliares vamos a suponer que una persona llega en la mañana la primera hora la primera lectura que tengamos en esa tarjeta nosotros le decimos que nos va a activar todo lo que vendría siendo las luces de la estancia se podría decir y con esa salida auxiliar lo podemos utilizar para esa cuestión además de eso el panel por sí solo ya cuenta con un puerto o una bahía de expansión en el cual nosotros podemos poner un expansor ahí directamente en lo que es el panel ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en vivo y aparte tenemos la posibilidad de conectar los 12 expansores adicionales a través de lo que es la vía OSDP o lo que vendría siendo la conexión que les comentaba anteriormente esas son algunas de las características que podemos tener con lo que es el panel el AC825 IP como les comentamos es un panel muy flexible es un panel que tiene muchísimas aplicaciones en el mercado actualmente es el panel insignia que tenemos actualmente que estamos empujando mucho por la flexibilidad y la viabilidad de poder utilizar este panel en cualquier aplicación aquí vamos a ver un poquito hablar acerca de las tarjetas expansoras las tarjetas expansoras manejamos cuatro diferentes modelos los cuales tienen cada una una aplicación distinta por ejemplo el modelo R805 es una tarjeta de expansión de 16 salidas la cual nosotros podemos utilizar y es la que tenemos montada ahorita en este momento sobre nuestro panel y vamos a utilizar esa tarjeta de expansión de 16 salidas la podemos utilizar nosotros para lo que es el control de elevadores inclusive si se nos ocurre una aplicación para poder utilizarla como en alguna aplicación de lockers pudiéramos utilizar este tipo de tarjeta de expansión en alguna universidad en alguna maquila en el cual quieran tener por medio de tarjeta o de un control de acceso el control de los lockers podemos utilizar la tarjeta R805 además de eso tenemos la tarjeta S805 la cual son 16 entradas para que nos puedan servir 16 entradas como lo platicábamos anteriormente las entradas nos sirven para poder nosotros realizar una acción secundaria si yo por ejemplo le digo que en la entrada de la tarjeta S805 número 1 que vendrá siendo una alarma de fuego por ejemplo se activa esa entrada de esa tarjeta auxiliar lo que podemos hacer es deshabilitar todas las puertas para que todas las personas puedan salir la tarjeta de expansión de cuatro puertas que quiere decir cuatro entradas Wigand y cuatro salidas del elevador que es el modelo D805 y por último la tarjeta P805 la cual es una mezcla entre entradas y salidas entradas 16 entradas y ocho salidas del elevador la cual podemos utilizar también para cualquier aplicación que nosotros queramos además de eso tenemos una función o un gabinete que nos puede ayudar a nosotros a instalar nuestros expansores que es el modelo ME1505 el cual nos permite instalar ahí dentro del mismo gabinete hasta un máximo de dos tarjetas expansoras y además de que cuenta con todo lo que vendría siendo la fuente de poder este mismo gabinete incluye lo que vendría siendo su fuente de poder la cual pues nos sirve para alimentar los mismos expansores alimentar nuestras chapas magnéticas nuestras cerraduras lo que tengamos por ahí ya que es de 5 amperes esa fuente y que pues incluye lo que vendría siendo lo mismo que tiene el gabinete del panel las 825 como ya lo conocen ustedes pues es muy bonito viene en color negro cuenta con una luz LED para que pueda ver la tablilla que pueda trabajar de noche sin ningún problema entonces aparte de eso es inteligente que quiere decir que es inteligente que nos permite conocer cómo se encuentra el estado de la energía principal y el de la batería muchos de ustedes a lo mejor se han puesto a trabajar con el software y me dicen oye Inge es que me marca un error ahí de energía me dice que que falla de energía pues es precisamente por eso porque el sistema ya se encuentra actualmente monitoreando lo que vendría siendo la parte de energía la corriente y la batería entonces pues eso nos garantiza de que todo nuestro sistema o todo lo que estamos viendo en el software llevamos un control total de nuestro sistema de control de acceso bueno pues yo creo que han escuchado pues todas las características que nos está ofreciendo precisamente este panel del 825 creo que son muy sobresalientes y yo creo que lo más sobresaliente es precisamente esa capacidad de expansión que tiene a través de estas tarjetas que creo que quedó muy claro con la explicación que nos da el ingeniero Iván y que ahorita pues aparte nos va a hacer la demostración con la tarjeta de salida de relevador entonces creo que tienen un buen panel que puede cubrir muchas necesidades incluso hasta para las que inicialmente de cierta manera pudiéramos no pensar verdad a lo mejor esto también nos pudiera servir como un sistema de alarma verdad entonces estas características ya las mencionó aquí solamente voy a poner en la pantalla pues todo lo que ya nos mencionó el ingeniero Iván y pues bueno algo de lo que nos preguntaban algunos de ustedes es oye lectoras bueno por supuesto que Roslar ofrece sus propias lectoras pero como mencionábamos al inicio de este webinar pues Roslar no está peleado tampoco con que ustedes le quieran poner otro lector de otra marca o de un tercero mejor dicho pero nos preguntaban ¿tiene compatibilidad con HD? si tiene compatibilidad con HD y de hecho aquí el ingeniero Iván en un momento más va a hacer una demostración precisamente va a poner el 825 conectado a él un lector precisamente de HD de los más nuevos que son los multiclass entonces si es posible es posible conectar lectores de largo alcance ya mencionamos también al inicio que una de las funcionalidades que a los clientes les ha gustado mucho es poner este panel de Roslar el 215 sobre todo con lectores de RF de largo alcance se han desempeñado en conjunto aunque el panel es de una marca y el lector es de otra pues realmente pues no ha habido ningún problema con esa combinación nos preguntaban oye soporta lectores de Suprema sí por favor es bien importante que cuando visiten nuestra página hay una sección que dice blogs esos blogs son precisamente notas informativas algunas en video algunas como si fuera un anuncio pero bueno lo importante es que en esos blogs ustedes pueden ver muchas de las cosas que hemos estado haciendo de por ejemplo que a un lector de de la marca que manejamos actualmente le podemos conectar esto o en el caso de Rodlar que lo podemos manejar con lectores de Suprema de hecho tenemos un tip técnico donde ya alguno de nuestros clientes precisamente ya hizo esa combinación verdad de utilizar paneles de Rodlar con lectores Suprema entonces no hay ningún problema y nos preguntaban compatibilidad con NFC sí la siguiente versión de lectores que ustedes están viendo ahí que se llaman CSN Select son precisamente los nuevos lectores que son también multiformato nos van a leer MyFare iClass MyFare nos van a leer NFC de hecho si ustedes adquieren un lector lo único que hay que revisar para que nos lea NFC del celular es dos cosas que tenga la revisión B y que su celular descargue una aplicación para que ustedes puedan generar de cierta manera su credencial virtual utilizando el mismo NFC de su celular móvil y pues ahorita el único inconveniente es que solamente es para Android ese sería el único inconveniente los celulares en este caso de que utilizan IOS y aunque tengan NFC pues todavía no está la app lista para ellos ¿verdad? pero para todos los que tienen Android y tienen NFC hay que bajar una aplicación utilizar ese lector y pues nos olvidamos de tarjetas en físico utilizamos ya nuestras tarjetas virtuales a través también de nuestro celular y por supuesto pues se sigue conservando la gama de lectores ya de Rottler desde los de proximidad de los de proximidad con teclado los de medio alcance e incluso para los lugares muy estéticos tenemos los lectores que cambian de color ustedes deciden de qué color quieren que prenda cuando les da la autorización ¿cuántos de sus clientes les han pedido bueno es que yo quiero que si me da autorización el lector se prenda en azul en otro color que no sea el tradicional verde o el rojo ¿verdad? que comúnmente viene entonces ustedes con los lectores AYRH ustedes pueden utilizar esos lectores y seleccionar de qué color debe prender el lector por un evento por un evento de acceso esa es la ventaja que nos da precisamente el lector multicolor hay muchos usuarios que no ya no quiero el verde o no quiero nomás el LED quiero algo que sea más visible ahí tienen ustedes los lectores AYR ¿verdad? para eso son precisamente ok ¿y qué beneficios tenemos? bueno en este tipo de productos siempre yo creo que algo que nos preguntan nuestros clientes oye este pues sabes que pues me trae rollar pero tengo una propuesta más barata yo creo que aquí la clave es la siguiente que les voy a mencionar y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir siempre que alguien nos dice oye es que pues si está buena tu propuesta pero tengo una propuesta la mitad de lo que me estás ofreciendo digo si puede ser es posible hay que creerlo ¿verdad? pero ¿qué es lo que hay que hacer aquí? bueno si es una propuesta pero yo no te estoy vendiendo precio yo lo que te estoy vendiendo es el servicio que te va a dar el producto eso es lo que hay que vender ¿verdad? el servicio que les va a dar el producto inicialmente cuando nosotros entramos a la propuesta de costo pues si tenemos que dar un costo obviamente ¿verdad? porque el cliente nos lo pide pero pues el costo basado ¿en qué va a ser? pues definitivamente nosotros no podemos hablar de algo que es barato y caro hasta que no conocemos realmente el servicio que nos va a dar el producto cuando ya conocemos el servicio que nos va a dar el producto yo creo que el tema ese de barato y caro yo creo que queda a un lado entonces si inicialmente pues si podemos hablar que este vale 10 y este vale 5 pero definitivamente ¿qué es lo que va a hacer que ese valor tenga sentido? el servicio que les va a dar el producto cuando el producto da el servicio que yo espera yo espero pues yo puedo decidir ah sabes que compré barato pero pues obviamente el servicio no era no era bueno ah compré caro pero compré caro pero el servicio va de acorde a dos cosas a lo que pagué a lo que esperaba y que realmente si me dio el servicio entonces si yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos temas sobre todo cuando nos hablan de que oye es que está más barato el otro pues si nomás que pues hay que ver el servicio que te va a brindar el producto ¿verdad? y que realmente si lo haga ¿verdad? desafortunadamente siempre estos temas pues nomás los manejamos en números fríos pero creo que esa es una buena oportunidad que ustedes deben de aprovechar ¿verdad? y bueno y claro que hay cosas que hay que tomar en cuenta de Rod la verdad que por ejemplo oiga ya le dije que el software es gratuito que usted no tiene que pagar una licencia ya le mencioné los módulos que vienen incluidos y que también por ellos no va a pagar nada creo que son cosas que hay que recalcar sobre todo con nuestros clientes a la hora de estar ofreciendo este tipo de productos que realmente aparte nos dan un buen servicio ¿verdad? que es lo que realmente esperábamos y pues bueno y que además con este tipo de productos podemos lograr otras cosas interesantes aquí se vale ahora sí que utilizar la palabra experiencia ¿verdad? ya mencionábamos que Rodlar es una empresa que tiene más de 30 años dedicado a esto del control de acceso entonces no es lo mismo una empresa que tiene 2-3 años apenas aprendiéndole apenas dándose de topes ¿verdad? precisamente otra vez volvemos a hablar del servicio que nos va a dar el producto ¿verdad? cuando hablamos de experiencias porque sabemos que el servicio que nos da este producto es bastante bueno y confiable ¿verdad? y pues bueno y podemos seguir hablando de muchos ahorros y muchos temas y pues bueno y antes de por supuesto hacer la sesión de preguntas pues bueno yo voy a pasar los controles de nuevo a mi compañero el ingeniero Iván para que él pues nos muestre algunas de las funcionalidades en vivo acerca precisamente del software en este momento le voy a pasar precisamente el control a mi compañero Iván ¿verdad? ¿para qué? para que él precisamente pues ya nos haga la demostración en vivo del software y ustedes a través de la cámara pues yo creo que lo que le voy a pedir primero es que nos muestre el mini PC ok vamos a iniciar pues como les habíamos comentado anteriormente contamos con lo que vendría siendo la parte del mini PC antes que nada déjenme mencionarles esta pantalla que ustedes están viendo en vivo es la pantalla del Bitrax es el servidor de video que nosotros utilizamos para integrar el video con nuestro controlador de acceso con nuestro software de Rosler nuestro software Axtrax esa es la pantalla esa es la cámara que tenemos el canal gratuito como bien comentaba mi compañero Gregorio es el canal gratuito que tenemos para agregar yo ya me adelanté un poquito no vamos a entrar en la parte de cómo se configura porque es un webinar totalmente distinto pero vamos a ver un poquito este dispositivo que estamos viendo aquí que tengo ahorita actualmente en mis manos si pueden ver cabe perfectamente en la palma de mi mano es el dispositivo que es el mini PC que comentaba mi compañero Gregorio Jiménez en el cual nosotros podemos dar de alta nuestros paneles ya viene precargado con el software como puedan ver es un dispositivo totalmente compacto dispositivo muy pequeño el cual podemos llegar hasta con simplemente la innovación podemos llegar a nuestro cliente y decirle mira traigo esta es una computadora y muchos van a decir ¿cómo que eso es una computadora? entonces también puedo hacer una herramienta de venta para nuestros clientes para que puedan utilizar y se animen por comprar lo que vendría siendo el mini PC entonces pues aquí se los presento es un dispositivo muy bonito como puedan ver el color negro tan elegante que caracteriza los paneles o a la nueva serie de lo que son los equipos Rosler se ve muy bonito son muy presentables lo puedes poner en un site sin ningún problema y se va a ver muy muy bien entonces bueno eso es por la parte del mini PC aquí lo dejamos de un ladito y vamos a iniciar con lo que vendría siendo la parte de las preguntas que tenían ahorita muchos de ustedes nos preguntaban oye Rosler tiene integración con cualquiera de otras de las marcas de lo que son lectores de proximidad si tiene integración como ustedes pueden ver actualmente aquí tenemos un lector de los más recientes que tenemos de HID el cual nos lee es multiformato nos lee muchos formatos nos lee MIFER nos lee todo que vendría siendo proximidad normal HID en varios formatos actualmente tenemos también lo que es el lector pues de Rosler de verdad de la casa para que lo conozcan también uno de los nuevos lectores de la clase CSN que son unos lectores muy bonitos también ya no son ya vienen de acabado de espejo para que también le den una apariencia muy buena al lugar en el que vamos a instalar entonces pues sí sí podemos utilizarlo lo que son los lectores de otras marcas y van a decir bueno pues una cosa es que me digas que lo tienes conectado y que se ve ahí el LED encendido pero otra cosa totalmente distinta es que funcione pues bueno vámonos a la parte del software y aquí vamos a ver un poquito ya esta interfaz ustedes la conocen muy bien ya saben cómo trabaja lo que es el software ya conocen todo esto verdad o a lo mejor apenas lo están conociendo pero ya vaya lo básico saben acerca de Rosler entonces bueno pues vamos aquí déjenme voy a hacer un pequeño movimiento por aquí para que vean si pueden ver el video y que también podamos seguir viendo lo que es la parte del a ver aquí estamos haciendo una pequeña prueba aquí está mi mano muy bien entonces aquí en la parte inferior como ustedes pueden ver en la parte inferior de nuestro de nuestro de nuestra pantalla tenemos lo que es el el software ¿sí? entonces en el software ustedes pueden ver los eventos que pasan en tiempo real si nosotros presionamos un botón de presión de salida nos aparece un evento en el cual nos dice que una persona presionó bueno en ese caso nos dice nada más que una que alguien estuvo por ahí entró por ahí entonces bueno voy a hacer una prueba para que vean aquí está mi tarjeta mi tarjeta de proximidad normal la voy a pasar por mi lector mi lector HID para que vean que automáticamente me manda lo que son los eventos en tiempo real en la parte inferior aquí lo vamos a ver escuchamos el BIP y automáticamente aquí me dice acceso denegado código desconocido en el lector primario en qué lector nos dice y aquí nos da el número de serie de la tarjeta entonces esto es una tarjeta de proximidad normal como bien les comentaba entonces eso lo podemos leer nosotros directamente pero bueno van a decir ustedes y qué pasa con las tarjetas de HID ah pues bueno aquí tengo una tarjeta de HID se las voy a mostrar aquí un poquito en pantalla para que lo vean de este lado si la paso sobre mi lector HID también podemos observar que me lee en la parte inferior esto es lo que vamos a ver ahorita no pudimos observar por aquí qué bueno que nos pasó esta situación no nos apareció ningún evento ¿por qué? porque no estamos trabajando 26 bits pero si yo cambio lo que vendría siendo la configuración de los bits en mi lector que muchos de ustedes también saben cómo hacerlo voy a mostrarlo aquí rápidamente simplemente nos vamos a lectores selecciono el lector y le cambio la cantidad de bits que vamos a leer vamos a ver no recuerdo muy bien si esta tarjeta es 34 37 me está comentando mi compañero Gregorio que es 37 bits entonces vamos a vamos a seleccionar 37 bits guardamos los cambios aquí en la parte inferior nos aparece un evento en el cual dice que se ha cambiado el tipo de lector que fue lo que hicimos y vamos a probar de nueva cuenta a ver qué es lo que pasa con nuestra tarjeta a ver si la tenemos al formato leemos la tarjeta y no tampoco le atinamos por allá el formato pero bueno ok entonces vamos a vamos a continuar todos aquí haciendo unas unas muestras pero vaya estos son nada más por el tipo de formato no es por otra cuestión tendríamos que estar aquí jugando con los formatos hasta que le le atinemos a que este formato vamos a intentar con uno más a ver si de pura casualidad le atinábamos ahora sí entonces vamos a verlo por ahí no tampoco fue 40 bits entonces bueno vamos a dejarlo por ahí pero vaya es para que vean ustedes que los dispositivos trabajan no solamente con lo que vendrá siendo la misma marca y que podemos jugar como comentaba mi compañero Gregorio Jiménez como comentaba mi compañero Gregorio Jiménez es una es un software en el cual nosotros podemos estar eligiendo también la cantidad de bits como puedan ver aquí ustedes les comentaba mi compañero que es necesario saber qué cantidad de bits tiene nuestra tarjeta o cómo está configurada nuestra tarjeta esto por qué porque muchos de los fabricantes actualmente manejan formatos diferentes de bits en cuanto a las tarjetas que manejan entonces el normal que casi por todos lados conocemos es el de 26 bits pero pues tenemos ahí ustedes pueden ver una gran cantidad de formatos que podemos seleccionar simplemente conectamos nuestro lector que tenga nuestra salida Wigan es bien importante esa parte que tenga nuestra salida Wigan y con eso ya lo vamos a poder lograr ¿de acuerdo? muy bien vamos a pasar pues a otra de las cuestiones que me interesaba mostrarles aquí en la parte del software del 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 de la Xtrax tenemos lo que es una integración de video en la parte de lo que es el en la parte de lo que es el software del Xtrax tenemos lo que es la parte de integración de video como les comentaba yo ya me adelanté a la parte de cómo agregarlo para que no para no tardar un tanto en esta parte ya sabemos que ya los extendimos un poquito en el webinar pero pues estamos viendo cosas bien interesantes y vemos que la gente todavía está presente ahora sí que como dicen por ahí mientras como dijo Vicente Fernández mientras ustedes no dejen de aplaudir yo no dejo de de cantar entonces bien tenemos aquí la parte de la integración de video en la cual nosotros podemos elegir y podemos ver la cámara en tiempo real aquí está miren aquí abrí lo que en la cámara yo aquí puedo aquí estoy poniendo mi mano unos saludos de aquí de Chihuahua entonces aquí elegimos nosotros y vemos la integración de la cámara solamente podemos agregar un canal de video como bien les comentaba anteriormente la licencia gratuita de lo que es el V-Tracks nos permite solamente agregar un canal de video con el cual yo puedo ya directamente hacer hacer las las integraciones ahora qué puedo hacer con esas con esas cuestiones del video como bien les mencionaba podemos nosotros hacer un vínculo para que automáticamente en cuanto una persona que no tenga un acceso o no tenga una no se le haya asignado un nivel de acceso y sea una entrada que no sea correcta nos mande un video que nos mande una pequeña nos mande nos tome una fotografía etc etc es parte de lo que podemos hacer algunas de las cosas interesantes ustedes van a decir por aquí bueno pues estoy viendo en el software y ahí viene algo que dice DAFA pues sí efectivamente verdad como lo comentábamos también anteriormente lo que es el software y lo que es el servidor de video que es el V-Tracks que tenemos aquí tienen la capacidad de que nosotros podemos elegir entre muchas variedades de cámaras aquí les voy a mostrar simplemente nada más rápidamente para que vean cuáles son los tipos de cámaras que podemos nosotros elegir simplemente aquí del lado izquierdo aquí en esta parte vemos lo que es el fabricante en esta parte aquí donde estoy poniendo el foquito rojo es el fabricante de la cámara ¿sí? nosotros ahí elegimos el fabricante aquí podemos ver marcas que inclusive ni siquiera conocemos o a lo mejor sí conocemos pero ahí existe una gran 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 variedad de fabricantes de cámaras bueno en este caso nosotros elegimos el de la marca Higvision después de elegir el fabricante nos vamos a la parte del modelo que aquí estoy resaltando actualmente con el puntero y aquí vienen todo lo que son los modelos compatibles de las cámaras todas las series compatibles ¿sí? como puedan ver simplemente la marca Higvision pues son muchísimos muchísimos modelos entonces es por eso que nosotros decimos que el el servidor de video de V-Tracks es compatible con fácil el 90% de las cámaras que actualmente se encuentran en el mercado ¿sí? actualmente hicimos la configuración es bien sencillo te vas creas tu servidor de video das de alta tu cámara ahora sí que tenemos un pequeño wizard aquí lo puedan ver es un como le llaman el mago para que te ayude a configurar te va diciendo los pasos te logueas vas poniendo las cuestiones que te pide ahí y listo ¿sale? ahí está el video de nueva cuenta aquí estamos en vivo para que puedan ver muy bien entonces esto es por la parte del servidor V-Tracks como les comentaba es una herramienta muy poderosa una herramienta que podemos utilizar ya sabemos y desde bien enterado que todo es gratuito lo que es el V-Tracks un solo canal después de ahí es necesario que nosotros podamos que adquiramos pues pero no tendría siendo nuestra licencia muy bien volviendo a lo que vendría siendo el Axtrax platicábamos de lo que son los diferentes grupos de salidas aquí voy a mostrar otra vez por este lado en el panel ustedes pueden observar aquí el panel de control y aquí podemos observar este módulo que está aquí arriba y aquí podemos observar unas pequeñas letras que dice R805 ¿sí? ojalá y lo puedan ver por ahí espero sí bueno pues este es nuestro expansor yo les comentaba anteriormente en las especificaciones del panel AC825 y P que este panel cuenta con una variedad de expansión por sí mismo ¿qué quiere decir? pues que no lo podemos podemos montarle un expansor como es este que tenemos aquí sobre el mismo panel entonces nosotros en un solo gabinete podemos tener diferentes combinaciones el panel normal el AC825 con un módulo de entradas y salidas o uno de expansión de puertas o un R805 que es de puras salidas y seis salidas ya lo veíamos anteriormente y lo podemos utilizar para la parte de elevadores ok esa es la parte en la que me voy a centrar un poquito vamos a ir a la parte de aquí de lo que es el software y ustedes van a decir bueno ¿cómo funciona la parte de elevadores? bueno pues antes que nada muchos de nosotros hemos acudido a lo mejor a algún hotel en el cual nosotros accesamos al elevador y nos pide que pasemos nuestra tarjeta sobre un lector y nos dice ¿sabes qué? puedes acceder solamente al piso en el que está tu habitación pero también hay pisos comunes en el cual a lo mejor está por ahí no sé hablando de viernes pues ahí está el bar o está un gimnasio o está la alberca puede hacer que haya una alberca en algún piso entonces todos esos pisos son los que vamos a tener acceso ahora ¿cómo hacemos nosotros esas funciones de elevadores? y ustedes van a ver aquí en la vista hidratica van a decir ¿y dónde está la parte de elevadores? bueno aquí funciona de una manera un poquito distinta nosotros primeramente tendríamos que crear nuestro grupo de salidas nuestro grupo de salidas es el lugar en el que nosotros vamos a decir una persona va a tener acceso a esos pisos vamos a suponer que en nuestro panel tenemos bueno vamos a utilizar 4 solamente los primeros 4 salidas de nuestro panel pero tenemos todas las que son las 16 salidas del módulo R y ustedes pueden observar aquí que dice Output 1 R Output 2 R y para que lo vean nada más así rápidamente aquí por ejemplo nosotros podemos nombrar esos esas salidas aquí nosotros las podemos editar para que le pongamos un nombre distinto es decir aquí al Output 1 por ejemplo a mí se me ocurre que en vez de que se llame Output 1 le voy a poner Piso 1 por ejemplo le pongo ahí esa cuestión ah perdón ok Piso 1 ya se va a llamar Piso 1 en vez de que se llame Output 1 va a llamar Piso 1 entonces cuando yo me voy a la página salidas ¿sí? que doy de alta a mi grupo de salidas es decir en el piso que estás alojado es el Piso 1 y a veces se fijan aquí aquí aparece Piso 1 ya no aparece como Output 1 R ¿sí? entonces aquí podemos ir nombrando todas esas cuestiones y creamos aquí los niveles de acceso a los cuales nuestras personas o los empleados o cualquier vaya cualquier este gente que vaya a utilizar elevador aquí creamos los niveles a los cuales puede acceder en este caso por ejemplo voy a elegir Piso 1 la salida 4R que puede ser el VAR y la 7R que es el del gimnasio por ejemplo ¿sale? le damos guardar y aquí automáticamente ya se guarda aquí le podemos cambiar el nombre si nosotros deseamos le podemos poner nivel 1 o como querramos nosotros podemos grabar los nombres aquí ya es meramente administración de nosotros ¿sí? muy bien entonces cuando ya tenemos esa parte de lo que son el nivel 1 ya sabemos que está asignado y cuando nosotros vamos a agregar nuestro usuario ¿sí? en la parte de apartamentos vamos a meter al grupo general que estoy agregando mi usuario aquí hay una parte en la que yo puedo elegir la salida de grupo que creamos anteriormente como lo pueden observar aquí en la parte inferior se encuentra User Select Output Group ¿qué quiere decir? ¿qué grupo de salidas tiene asignada ese usuario que hemos seleccionado? en este caso por ejemplo como solamente tengo una pues aquí yo elijo nivel 1 ¿se fijan? así de sencillo nosotros ya creamos un uso de elevador ¿sí? así cuando la persona llegue y ponga lo que vendría siendo su número de tarjeta en su lector vamos a poner una tarjeta ficticia aquí me dijo que estaban en correcto los parámetros porque necesitamos nuestro código de sitio y nuestro número de tarjeta ¿sí? cuando nosotros creemos ese le pongamos nuestro nombre y toda la información que nosotros querramos ya en ese momento ya tiene asignado el nivel 1 de acceso así para que cada vez que una persona llega y lea sobre el lector automáticamente le va a permitir entrar al ¿qué? piso 1 piso del bar y el piso del gimnasio así es como trabajamos con lo que es la parte de elevadores ahora otra cuestión bien importante que vamos a mencionar por aquí es la parte del módulo de visitantes mencionábamos que es un módulo que es totalmente gratuito y lo vamos a ver así rápidamente ahora no vamos a entrar mucho en detalle como les comentaba y aquí nosotros podemos dar de alta nuestro visitante ahora ¿qué ventajas nos prestan lo que son los visitantes? bueno pues aquí nosotros podemos poner diferentes cuestiones diferentes campos en los cuales le podemos agregar a nuestro visitante como por ejemplo lo que vendrá siendo la identificación del visitante a qué área de acceso le vamos a dejar le vamos a dar entrada le podemos poner un válido ¿qué quiere decir? que yo le puedo decir hasta cuándo ese visitante puede estar ahí adentro y la cosa más importante del módulo de visitantes el registro se queda ahí para que en determinado momento que vuelva a ir por ejemplo un proveedor que actualmente va tres veces a la semana yo le voy a generar el acceso puede ser tres veces nada más a la semana y lo voy a programar un mes porque quién sabe si el próximo mes va a estar disponible ese mismo proveedor entonces yo todo ese tipo de cuestiones lo configuro aquí en el módulo de visitantes y posteriormente si vuelve a caer el mismo el mismo proveedor pues yo puedo habilitarlo de nueva cuenta aquí directamente en este módulo de visitantes otra cosa que teníamos que me gustaría explicarles así rápidamente es la parte del car parking platicábamos ahorita acerca de que teníamos una opción de car parking en lo que es el Rossler pues sí efectivamente aquí lo tenemos para poderlo configurar pues tenemos que hacer algunas cuestiones ¿verdad? tenemos que dar de alta lo que son los grupos en los cuales vamos a tener los grupos de acceso en los cuales vamos a tener ahí las las personas y después de eso los grupos de acceso de los vehículos y posteriormente en el car parking cuando lo agregamos ya nada más le damos un la cantidad de espacios que podemos agregar al de cajones de estacionamiento ahí directamente por último me gustaría también enseñar lo que viene haciendo una parte de lo que son los los batch para las tarjetas en la parte de los batch para las tarjetas o lo que vendría haciendo las impresoras que comentaba mi compañero Gregorio Jiménez aquí nosotros podemos diseñar nuestras tarjetas directamente y configurarlas para que automáticamente me imprima las tarjetas aquí tenemos un pequeño un pequeño wizard un pequeño como le podemos llamar una guía para que nos diga cómo vamos a ir cómo vamos a ir customizándolo y aquí vamos poniendo toda la información ¿qué le vamos a poner? aquí es la parte y esta parte está bien importante ¿por qué? porque nosotros le decimos qué es lo que queremos que aparezca el número de tarjeta número de usuario el nombre de la de la persona el apellido de la persona el departamento si lo queremos si le queremos poner un código de barras ¿por qué no? y si le queremos poner una fotografía ¿sí? esta fotografía obviamente es la fotografía que nosotros tenemos dada de alta cuando dimos de alta nuestro 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 personal ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante entonces eso es lo que podemos nosotros configurar son algunas de las configuraciones hay más pero simplemente elegimos algunas rápidas aquí que vienen precargadas para nuestro diseñador de tarjetas o lo que vendría siendo nuestra impresora de tarjetas aceptamos y ya tenemos nuestro template de cómo va a quedar nuestra tarjeta ¿sí? simplemente ya cuando nosotros que hiciéramos imprimir bastaría con imprimir tarjetas ¿vale? y aquí ya tenemos que ir nada más agregando las tarjetas lo que es el template que vamos a utilizar el layout y de aquí vamos partiendo para imprimir nuestras tarjetas actualmente no tenemos ahorita aquí una impresora para poder mostrar pero en la certificación vamos a ver un poco más acerca de esa cuestión les iba a mostrar lo que vendría siendo la parte de la tarjeta de lo que vendría siendo el usuario esta fotografía que nosotros vemos aquí es la que aparecería impresa en nuestra tarjeta ¿de acuerdo? muy bien pues bueno a grandes rasgos lo que queríamos mostrarles acerca de lo que vendría siendo el software extracts que hay una integración que tenemos con el video vimos que desde aquí podemos llamar lo que vendría siendo el video para ver cómo se encuentra en este momento nuestra cámara podemos configurar lo que son los eventos llamar un video entonces todo eso lo vemos ya más detenidamente en lo que vendría siendo una certificación por el momento vamos aquí considero que es lo que vamos a ver actualmente en este pequeño webinar informativo de lo que es las paneles y lo que podemos hacer con ROLLER vamos a continuar con lo que vendría siendo la ronda de preguntas antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo seguimos ahí con toda la audiencia todavía no se nos fueron que eso es un gran indicio de que les interesa mucho el tema los esperamos ahí en la certificación el próximo jueves en la ciudad de Monterrey en el Holiday Inn Monterrey Norte entonces por ahí los esperamos a los que tengan la oportunidad de asistir ahí vamos a estar presentes su servidor y uno más de mis compañeros con mis compañeros de fábrica directamente en la certificación que pues esto nos ayuda bastante porque por ejemplo si ustedes quisieran dicen no es que los decís como que se les va un poquito pues ahí nos están ahí apoyando ellos directamente y también para que puedan sacar cualquier duda para que vean las nuevas tendencias ahí lo podemos ver directamente con mis compañeros de fábrica bueno pues a nombre de Syscom mi compañero Gregorio Jiménez queremos agradecerles la presencia que tuvieron con nosotros el día de hoy muchísimas gracias ingeniero ok si muchas gracias muchas gracias a todos y pues bueno esto fue una pequeña parte verdad de lo que ustedes van a presenciar precisamente la próxima semana para todos los que nos puedan acompañar precisamente a la certificación como ya mencioné pues bueno hay que aprovecharlo porque vienen ingenieros directos de Roslar aparte de los ingenieros de Syscom que los van a acompañar a todos ustedes y pues bueno muchas de sus preguntas se fueron contestando precisamente durante yo creo de lo que hemos estado mencionando y ya en la última parte que nos hizo favor el ingeniero Iván de mostrar entonces pues realmente no queremos ya aprovecharnos más de su tiempo al contrario se los agradecemos lo apreciamos mucho verdad que todo este tiempo hayan estado con nosotros esperemos que este material haya sido muy informativo y sobre todo muy provechoso para todos ustedes no me queda otra más que agradecer su tiempo su presencia su disponibilidad verdad en este tiempo que estuvieron con nosotros y pues realmente no nos despedimos seguimos aquí con todos ustedes verdad en próximos webinars que nos puedan ustedes acompañar donde siempre pues estaremos de la manera más cordial y atenta con todos ustedes mostrándoles a ustedes los beneficios las mejoras y los productos nuevos que nos presentan precisamente las marcas que actualmente comercializamos y que sobre todo esta información pues sea muy valiosa para que pues definitivamente genere mucho más ventas y también por supuesto mucho más confianza acerca de los productos que en este caso Cisco les ofrece a todos ustedes yo no me despido al contrario un saludo bonito fin de semana a Ray que se cierren todos sus proyectos que tienen pendientes entonces como mencionaba no me despido nos seguimos viendo hasta luego muchas gracias por todo gracias por ver el video yo no me despido